Estos son los resultados de divisiones menores de la quinta fecha del torneo de la Liga Deportiva de General Arenales. Recordemos que en esta fecha Huracán y Colonial postergaron su partido para reprogramarlo próximamente. En novena división Belgrano le ganó 2 a 0 a Social de Ascensión, mientras que en Ferré Singlar cayó ante Arenales por 7 tantos contra 0. Con estos resultados las posiciones en novena división es líder Belgrano ahora con 12, Escolta Social con 10, Arenales tiene 9, 12 de octubre 7, Colonial 2, Huracán y Singlar no tienen puntos. Recordemos que tienen pendiente el partido Colonial y Huracán. Pasamos a octava división Belgrano 1, Social 2, Arenales de visitante le ganó a Singlar 3 a 0. Con estos resultados en octava división es líder Arenales con 10, luego vienen Huracán y Social con 7, Colonial y Belgrano 6, Singlar 4, 12 de octubre 0. Recordemos partido pendiente entre Huracán y Colonial. En sexta división Estos son los resultados Belgrano 1, Social 3, idéntico resultado para Singlar 1, Arenales 3. En lo que respecta a sexta división con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera, Colonial sigue siendo líder con 10 unidades, ahora el Escolta es Social con 9, Arenales 7, Huracán 6, Singlar 4, Belgrano 3, 12 de octubre 1, recordemos partido pendiente entre Colonial y Huracán. En cuarta división Estos son los resultados Belgrano 0, Social 2, Singlar 0, Arenales 1, recordemos postergado Huracán Colonial. Y con estos resultados en cuarta división, ahora líderes Arenales con 10, los dos de Ascensión, Singlar y Social tienen 9, con 6 viene Belgrano, con 4 Colonial, con 3 Huracán, Sierra 12 de octubre sin puntos. ¡Gracias!